Oye, al ver el deco, Matias Vega, S.E.K. Productions, ya tu sabes Maravilloso, con Cristo yo me gozo, ando siempre activo, no me importa lo celoso Cristo es mi guía, no me importa en tu trozo, ando preparado, papi, listo para dar Toda esa palabra que tú quieras escuchar, Cristo es mi guía con el fuego celestial Esa es la lámpara que Cristo te va a dar, manténla con aceite que no se vaya a apagar Esto aquí no pasa, seguimos la batalla, orando y ayunando no venga con cosas raras El decos que te metralla, controlla estas fallas, sin piratas por mi Cristo con el bro que aquí faltaba Poderoso, temible en batalla, oye ya no juegues esto ya no es en talla Camina en la palabra, que viene su llegada, y si no estás a cuenta yo no creo que te vayas Esto va a ser mundial, y aquí no va a parar, Cristo cuando venga el nos va a arrebatar No te puedes quedar, comienza tu orar, no dejes de velar, Mateos 25 te lo va a demostrar Oye, comienza a velar porque el grito se acerca, te lo dice el de Go Oye mira el papa, es el diablo que te engaña, no le creas tus palabras, esas son puras cizañas Eso no me extraña que te quieras ni desviar, desde la copa perfecto no te debes sopartar Prepara tus maletas que tú tienes que viajar, a una tierra nueva donde aquí tú adorarás Prepara a tu hermano para un nuevo lugar, donde hay calles de oro y el mar es de cristal El nuevo orden mundial, no va a descansar, oye date cuenta que te quiere tumbar No existirá la paz, ni podrás conclamar, al espíritu santo que ya no estará más Por eso mi hermano, te tienes que guardar, para que tú escuches la trompeta final Al cielo llegarás, la puerta cerrará, y con los escogidos iremos a reinar Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, para engañar si fuese posible a los escogidos Marcos 1322, te lo dice Alvarez de Cruz, Matías Vega, fe explosiva, Maranata, ya tú sabes